¿Qué es la Universidad de La Sabana? De estructurar y de comunicar las ideas de la forma más coherente posible. En sus 45 años de cumpleaños a la Facultad le quiero dar las gracias no solo por haberme forjado como un excelente profesional, sino por haberme guiado en mi vida personal para tener los valores que necesito y estar donde estoy hoy. Para mí la Facultad de Comunicación es vanguardia, es experiencia, es tradición. Y para mí la Facultad de Comunicación es excelencia. Para mí Comsabana es ser familia. Familia porque en familia hay unión, amor, crecimiento. Están todos esos pilares precisamente para crecer y ser un gran profesional. Yo soy orgullosamente Comsabana. Me sorprendió las instalaciones, así que aprovecho para felicitarlos por ese trabajo magnífico que ha hecho. La Universidad me dio todos los fundamentos de lo que soy y de lo que sueño conseguir siendo. Gracias a la Universidad de La Sabana se estimularon todos los sueños, las ilusiones, los deseos. Aquí tenemos los equipos de última tecnología, un campus maravilloso, un paisaje que podemos ver todo el día divino, pero lo más importante es que aquí de verdad forman buenos seres humanos. Entonces tienes al maestro que aunque tenga todos los estudios, paralelo a eso, es una gran persona que se puede sentar contigo a escucharte, a aconsejarte y a formarte no solo como profesional, sino como buena persona. Es uno de los motivos más grandes por los cuales estudiar Comunicación en la Universidad de La Sabana es la mejor decisión. Soy un gran profesional, pero también considero que soy una gran persona gracias a las bases que tuve en la universidad. Lo mejor que me ha dado esta facultad han sido los conocimientos y lógicamente un reconocimiento nacional e internacional que tiene nuestra Facultad de Comunicación, que se puede definir en una sola palabra, calidad. Es decir, la llevo con cariño a nuestra facultad y con mucho sentimiento a través de los medios de comunicación y hoy en día en la educación. El énfasis en comunicación para el desarrollo, porque me dio una perspectiva del mundo que antes no tenía, una perspectiva que no es solo empresarial, una perspectiva que no es solo periodística, sino una perspectiva que es muy de los derechos humanos, de las comunidades, de la sociedad civil y que creo que ese elemento conjugado con otros, como lo empresarial, como lo periodístico, da el beneficio de que el profesional en la comunicación sea versátil, respetuoso de los derechos humanos, que tenga un impacto social importante sin importar en qué área se desempeñe. Para mí la Facultad de Comunicación me brindó grandes aprendizajes, pero también muchas lecciones de vida. Quiero agradecer en los 45 años de la Facultad de Comunicación por integrar la parte de redacción, la parte audiovisual y permiternos ser multimedia en cada una de nuestras labores y poder aprender, que si nosotros sabemos comunicarnos en cada uno de los medios, podemos ser efectivos en nuestra comunicación hacia los diferentes públicos y lograr la diferencia en el país. Lo que me lleva a mi paso por la academia es haber compartido con los más excelentes profesores, con los mejores compañeros, haber aprendido todo tipo de contenidos con los excelentes profesores en todas las aulas, haber sufrido, haber trasnochado, haber guerreado, pero hoy es satisfactorio poder estar aquí y decir con orgullo que soy Universidad de La Sabana, Facultad de Comunicación. Definitivamente ser sabana vale la pena, en especial estudiando Comunicación Social y Periodismo acá. Es de las mejores decisiones que pude haber hecho en mi vida y creo que el valor agregado de mi carrera es ser un comunicador social y periodista con sentido humano que en este momento es lo que necesita la sociedad y el mundo. Gracias por ver el video.